Vete ya a la cama que mañana tienes que madrugar. ¿Y vosotros no? Sí, ahora mismo nos vamos también a acostar. Es que no tengo sueño, además tengo cosas que leer. ¿De qué? ¿De la universidad? Pues mira, eso está bien. No, papá, no me dio tiempo a traer nada de la universidad. Son unos libros que me regaló Miguel Ayala. ¿Ah, sí? ¿Qué libros son esos? De publicidad. Es que yo he tenido una buena idea para una campaña y dice que puedo tener madera de publicista. Como creativa. ¿Creativa? ¿Qué es eso de creativa? Vaya trabajo que se inventan ahora. Yo pensaba que ahí ibas a estar lo que es de secretaria. Pues sí, pero parece ser que le he cogido el tranquillo. Hoy se me ha corrido una buena idea para vender una campaña de Químicas Blasco. ¿Ah, sí? Cuéntanos la idea. Ah, no se puede contar. Miguel dice que no se puede comentar una idea hasta que no se hace pública. Que se gafa. Miguel dice, Miguel dice. Oye, muchos secretitos te traes tú con Miguel Ayala, ¿no? Pero bueno, ¿a qué te refieres, papá? Bueno, como estáis ahí encerrados tanto tiempo, los dos hablando solo... Ay, por favor. Verde a Marcelino, vete a la cama que tú también estás delirando ya. Bueno, pues me voy a la cama. Pero una cosa que quede clara, ¿eh? Que lo importante es la universidad. Esto es temporal, ya lo sabes. No te preocupes. Anda, hasta mañana si Dios quiere. Hasta mañana. Cariño, buenas noches. Hola, John. Que descanses. También. ¿Sí? ¿Cómo se te ocurre llamar aquí? ¿Quieres que mis padres se enteren? Claro que quiero hablar contigo, pero no es el mejor momento. Sabes que no puedes llamar aquí. No puedo hablar contigo ahora. Te tengo que dejar. Adiós. ¿Leonora has llamado por teléfono? Sí. Lo he cogido yo, mamá. No te preocupes. ¿Y quién era a estas horas? No lo sé. Se han equivocado. Preguntaban por una tal Simona Molina. ¿Simona Molina? Sí. Es que no la he escuchado muy bien. No se oía muy bien. ¿Tú estás bien? Sí, ¿por qué? No, hija, por nada, por nada. Buenas noches. Buenas noches, mamá. Que descanses.